Música Música Tu tapajara sea de la chonja y que Rode torri de la aumara unhai y que Aquta bahara se avela chonha y que Rode torri de la aumara unhai y que Kohela pili ji jani dhihi la bari ji Ohii chiji khati rushe la Tora tu bharu yeh raja Komar dhokye sute la Kira t bharo yeh raja Komar dhokye sute la Hei chhodi na Abhi kod bani ji ji laura kod na kodhi Eh ji Tu bhi dhah mei parol bani ho Komar dhokye sute la Rata bharo yeh raja Komar dhokye sute la 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 Rata bharo yeh raja Komar dhokye sute la Komar dhokye sute la Komar dhokye sute la Komar dhokye sute la Komar dhokye sute la